El poder destructor, el fascinante honor que ejerce el poder materno, esto viene a partir de la reflexión y el encuentro, tanto en el campo de lo subjetivo como en lo social, en lo cultural, en los mitos, en los ritos, en los sueños, en los síntomas que aparecen ligados a un momento muy alcaico de la vida, en los primeros momentos de la vida en que en psicoanálisis particularmente se trabaja la idea de lo arcaico como aquello que queda inscrito, que queda inscrito no de una manera unida, no de una manera con sentido y que posteriormente pensamos genuamente que en la medida en que va pasando la vida vamos dando sentido a la realidad, vamos dando sentido a lo que hacemos y a lo que somos y que esas partes arcaicas que son como piezas de rompecabezas que están sueltas se van uniendo hasta que forman una figura, pues pensemos que se forma la figura y que por otra parte quedan las piezas sueltas de lo arcaico y esas piezas sueltas no es algo que nosotros vivimos y que quedó enterrado en el pasado, es algo que nosotros vivimos y que surge y que vuelve y vuelve y se repite y determina nuestra vida de una manera en que es desapercibida, no es registrada evidentemente y yo creo que es ahí donde nosotros podemos encontrar todo el peso de lo que en psicoanálisis conocemos como inconsciente y que tiene su valor en la medida en que es el inconsciente la alteridad absoluta, algo a lo que no tengo acceso y al mismo tiempo es algo que me determina. Si lo pensamos así yo haría una referencia a ese momento originario en donde se habla de una presencia materna en esta situación fragmentada arcaica terrible y entonces Freud en el malestar en la cultura nos habla de un superyo originario y después nos habla que tras la experiencia del edipo hay un superyo paterno hay dos dimensiones ahí, Meran y Klein nos hablan también de un superyo materno hay en el origen, Lacan trabaja la idea de Dastin y lo terrible de Dastin a partir de algo originario y entonces habría algo originario, pensemos, el caos ese caos viene a organizarse a partir de que se da el mundo de la palabra que el sujeto se introduce al lenguaje, eso no es ninguna garantía sabemos que hay sujetos que jamás van a tener acceso al lenguaje o que lo tienen a tropezones y que nunca llegan a darse completamente el baño del lenguaje y entonces si nosotros lo pensamos así sería eso arcaico que siempre está presente Melanie Klein que es una psicoanalista inglesa famosa por las teorías nos habla del fantasma de una madre devoradora en el interior del bebé y dice que este tema representa una de las angustias femeninas más profundas si nosotros seguimos la pista también podemos ver como Freud nos habla de que la cercanía y la dependencia intensa prolongada de una niña con su madre es uno de los elementos que posteriormente pueden constituir las manifestaciones paranoicas en las mujeres voy a otro psicoanalista, Lacan, la que nos habla de la relación intensa con una madre omnipotente especialmente por parte de la hija y él utiliza el término destrago el término destrago para referirse a lo que la mujer interpreta como un daño real o moral irreversible en su vida bajo esta perspectiva la madre sería la que da vida pero también la que tiene el poder de destruirla mientras más poderosa es, mayor es la devastación que provoca madre originaria, arcaica, destructora, devoradora que se hace presente en uno de los terrores más comunes de la infancia que es la de ser devorados recordemos también, y volvamos a Freud en la carta 52 de su correspondencia con Fliss nos dice al final de la misma que hay en la experiencia originaria vivida una relación particular con un otro y Freud lo dice en estos términos aquel otro prehistórico inolvidable a quien ninguno posterior igual allá esto es interesantísimo porque entonces hay como un imago un trazo que queda grabado que es imborrable y que posteriormente podemos tener la relación, otro tipo de relación con la madre, con el padre con el afuera pero eso queda imborrable es decir, si hay un momento en donde se asienta el horror es precisamente en ese trozo en ese trazo en eso fragmentado que queda presente en nuestra vida y que queda como algo prehistórico que no se borra y que no se supera y que no tiene que ver nada con un desarrollo psicológico entonces si nosotros pensamos en este poder este poder terrible de la madre arcaica es al que posteriormente quedan sometidas algunas mujeres de forma irremediable al destino y ese destino muchas mujeres les llaman hijos o les llaman pareja es una queja pero es al mismo tiempo la vida o mejor dicho la queja por un daño recibido que se ha convertido en el motivo y el sentido de su vida generalmente cuando encuentro situaciones de abuso situaciones de violencia en donde aparece un hombre terrible del cual no puede escapar una mujer generalmente lo que se encuentra es que detrás de ese rostro hay la presencia de una madre y los rastros de esta vivencia arcaica con un otro omnipotente del cual no se puede escapar poder absoluto madre destructora devoradora es esta relación que nos lleva a pensar en lo que Lacan plantea en el estadio del espejo que antes de ser unidad nosotros somos fragmento y nosotros vivimos nuestro cuerpo fragmentado cuando nosotros de bebés vemos una mano esa mano no nos pertenece esa mano es un objeto que viene de afuera y que no tiene que ver con nosotros esa fragmentación del cuerpo cuando todavía no hay unidad es algo que se vive en esta dimensión arcaica por lo que llamamos ese mundo materno original lo interesante sería es pensar como este mundo materno como digo tiene una vigencia y tiene una fuerza que está presente a lo largo de toda nuestra vida pero pensemos también les decía de más allá de la parte subjetiva en los mitos y en los ritos como formas en que los símbolos prevalecen en una cultura y se recrean en el orden generacional pensemos por ejemplo la madre una madre antes del padre es una representación terrible porque remite al desconocimiento de la separación al sufrimiento de la diferencia de los sexos al reconocimiento de la diferencia de las generaciones al reconocimiento también de nuestro ser como un ser incompleto de la falta implicada en todo encuentro con la alteridad misma que nos hace ver lo que somos y lo que tenemos lo que no somos y lo que no tenemos se trata de un universo originario sin falta alguna que nos remite aquello que viene a ubicarse en términos de la prohibición del incesto y el incesto sería como aquello que no reconoce la carencia que no reconoce la falta y que no reconoce la diferencia esto es algo muy trabajado por la antropóloga francesa François Serivier y que está referido precisamente al desconocimiento de la diferencia diferencia y falta hay un término en psicoanálisis que es interesante que es la desmentida la desmentida se produce cuando ante la diferencia uno reconoce la diferencia transforma en saber la diferencia y al mismo tiempo pone una fuerza psíquica a esa diferencia para desconocer lo que ya ha sido conocido entonces no es únicamente desconocimiento no es ignorancia es un saber sabido del cual no se quiere saber y es esta fuerza la que viene a borrar la diferencia en esta dimensión de la diferencia podríamos pensar y los cultos a estas diosas terribles diosas terribles originarias que están presentes en todas las culturas podemos pensar en la diosa de la de la religión este en India Cali que es aquella que tiene el poder de la vida pero tiene sobre todo el poder de destruir es una diosa a la que se teme también nosotros podemos pensar dentro de las diosas que son más conocidas por nosotros es Sibeles pero lo que no sé es si ustedes están enterados de cuál es la historia de Sibeles Sibeles es el nombre latino de una diosa nativa de Trigia Nacia Menor conocida por los dios como Rea la mujer del titán cronos y madre de los dioses olímpicos era venerada como la gran madre de los dioses diosa de la naturaleza y la fertilidad honrada por sacerdotes eúnicos que realizaban ritos orgiásticos hay versiones de que Sibeles sostenía una relación incestosa con su hijo Artis dios de la vegetación que murió en castrarse de esta muerte se deriva el rito de autocastración que era realizada cada año por los sacerdotes novicios en adoración a Sibeles la castración era un requisito la castración era precisamente aquello que era un símbolo para que hubiera fertilidad y también es algo que viene a implicar una renuncia absoluta a lo renfálico por parte de los adorables de Sibeles hay otra diosa que para nosotros es más conocida que es cuatlicue si ustedes lo ubican es la representación de cuatlicue y cuatlicue muestra la parte mortífera de esta diosa aparte de ser madre bondadosa de cuyo seno nace todo lo vegetal es el monstruo y saciable que demora todo lo que vive eso sin contar con que también los cuerpos celestes desaparecen tras ella tenemos una idea de lo que sería entonces la relación con lo mítico pero que sería lo mítico en este caso lo mítico es aquello que está presente aquello que no uno se borra aquello que permanece en una cultura y que se recrea constantemente lo mítico es aquello que viene a introducir un universo simbólico y ese universo simbólico trata de dar cuenta de las discontinuidades de lo vivido lo simbólico es aquello que hace presente lo discontinuo de lo vivido y que es el rito el rito es lo que se contrapone al rito el rito trata de dar continuidad a aquellas rupturas que están dentro del vivido y entonces en esta oposición de ritos y mitos es donde se genera precisamente el campo de las creencias si yo le hablaba del campo de la desmentida aquello que se conoce pero de lo que no se quiere saber es precisamente la fuente de todo lo que creemos para el psicoanálisis la creencia siempre está basada en una desmentida ya sé que eso no existe y sin embargo en eso creo ese es el valor de la creencia el precio de la creencia y lo más importante es que nosotros nos regimos más por lo que creemos que por lo que sabemos y muchas veces entre lo que creemos y lo que sabemos hay una diferencia enorme o está en una seria contradicción en este sentido podemos pensar el valor de los mitos y de los ritos y como esto también tiene una importancia fundamental en lo que se traduce en lo social y en los frutos que sigue la sociedad pienso particularmente en un culto que ha tomado auge ya desde hace algunos años y que es precisamente el de la Santa Muerte me gustaría referirme en este sentido a la Santa Muerte la Santa Muerte los símbolos predominantes de una época se encuentran representados también en los cultos de carácter religioso de acuerdo a Villamil y Cisneros el culto a la Santa Muerte tiene raíces hispánicas pero propiamente es un culto que empieza a dibujarse en la época de la colonia ante la intervención que la población indígena hace de los símbolos sagrados por la devastación que propicia la conquista y el proceso civilizatorio es probablemente en este momento de la historia que el mestizaje empieza por definir un culto y un campo ritual que permiten entre las sombras y lo clandestino adorar a la muerte la reinvención de las formas y modos del mundo religioso es todo un tema que interroga a la sociedad presente en cuanto a su moral y civismo en términos de una sociedad por venir a sus valores y sus acciones intentan refundar una ética del prójimo en nuestra época la Santa Muerte como fenómeno clandestino se genera por un grupo muy apotado de peligreses de seres humanos despojados de su civilidad de delincuentes menores asesinos rateros gente humilde que por generaciones ha sido determinada por las enfermedades espirituales de la indiferencia no obstante a pensar de esto su crecimiento geométrico en todo el territorio nacional en algunos países de Latinoamérica o en Estados Unidos en países europeos es verdaderamente sorprendente la inversión del sentido de los sistemas simbólicos que representan el fervor religioso de gente que busca algo hablarle a la muerte es un malo intento de anticipar lo que aún no es la muerte implica la imposibilidad de un saber de una relación entre más se le evoca más se hace presente su ausencia la desmentida socialmente logró que esta figura descarnada adquiriera su representación femenina para ser venerada colocándola en el lugar de una santa según sus creyentes la santa muerte es como los humanos tiene formas particulares de manifestar sus estados de ánimo algunos la tratan como a la madrina es decir aquella que sustituye a la madre hay que alimentarla hay que cuidarla en contraste con la virgen de guadalupe que es una mediadora es portavoz de los fieles que piden a dios portadora de la gracia divina que promete el perdón y la salvación la que nos remite al pacto y al alianza con la divinidad ya que a través de ella se busca la protección del padre creador ella representa también la promesa de la vida eterna mientras que la santa muerte se presenta como el reverso de la virgen de guadalupe de la madre pero a su vez es protectora un sustituto de la madre padre la madrina en ella no hay promesa de vida eterna sino presente y futuro inmediato la santa muerte como figura imagen de lo absoluto obtiene la posibilidad de construcciones simbólicas dado que al ser reflejo imagen se coloca como una figura fetiche la fuerza de la creencia que estaría sostenida por la fe en el caso de la santa muerte al operar como una imagen deja únicamente a la creencia operando obstaculizando lo que le es dado es decir que en la santa muerte encontramos esta figura fetiche en donde la falta se hace presente y en el momento en que se hace presente se niega la falta es este mundo de inmediato es la relación en donde se ve trastocado todo intento de establecer un vínculo entre lo que es la creencia la fe y el sacrificio podríamos pensar entonces cuando se pierde la fe que nos queda cuando tenemos el vínculo únicamente entre creencia y sacrificio es ahí donde está la santa muerte no como algo que produce una metáfora ni una mediación ni una relación con un orden simbólico que va más allá sino es algo que es inmediato que es fetiche que es adoración en sí misma y que es hacer presente la muerte lo que sería la máxima forma de tener en cuenta como culturalmente se produce la desmentida y se lleva a cabo la desmentida esta relación es una relación terrible es una relación cruel es una relación en donde la muerte y la muerte de los otros y el asesinato está demasiado presente en los rituales y en el culto que se da a la santa muerte hay una relación de un horror fascinado pero es muy interesante para concluir y dar la idea fundamental de todo este recorrido sería ¿qué sucede si nosotros pensamos en nuestra cultura en México como algo en donde hay una madre terrible originaria que queda inscrita como digo por fragmentos por trozos y posteriormente habría algo que viene a ordenar que sería esta presencia mitológica también y subjetiva de un padre que viene y ordena el universo Dios ya me lo que ustedes quieran pero esto está muy presente en nuestra cultura ¿qué sucede si nosotros pensamos a la santa muerte como el reflejo como el efecto de aquello que retorna de lo original de lo arcaico pero en una cultura en donde la inscripción del padre no se produjo entonces estamos hablando de otra cosa no hay una inscripción que retorne desde lo inscrito sino desde aquello que no está inscrito y que no cesa de repetirse y entonces en ese sentido podríamos pensar en esa fuerza que ya fue mencionada aquí que sería el término lacaneado de lo real y podría concluir trayendo una frase de Lacan precisamente sobre el horror sobre el sometimiento a Dios que es la ofrenda a los dioses oscuros de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir en una monstruosa captura gracias